¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Super Minecraft ¿Qué te pasa cobarde? ¡Taba perro para que aprendas! Estamos en compañía del amigo Trush, aquí se encuentra esta criatura ¡Hola! ¿Qué tal? Nada más a este sujeto El día de hoy comenzamos una nueva aventura de supervivencia en compañía del amigo Trush Es la primera serie que hacemos Trush y yo juntos Bueno, realmente creo que ya habíamos hecho alguna De Minecraft o algo así Pero es la primera que hacemos de supervivencia En la cual el objetivo principal, por supuesto, es hacer todos los desafíos y objetivos que hay en Minecraft Como enfrentarnos al dragón al final, al Wither y al Nether, etc, etc Pero va a ser como la serie que ustedes ya conocen aquí en el canal de supervivencia Pero, por supuesto, con la compañía del amigo Trush Y también él va a subir en su canal un episodio Bueno, su episodio Y vamos a estar así Él sube uno, yo sube otro Y así vamos a llevarnos episodio y episodio cada uno Van a durar de distinta... Van a durar distinto tiempo cada uno de los capítulos No siempre van a ser con la misma duración Pero el objetivo principal es más que nada Hacer una serie divertida de supervivencia Y golpearnos, toma, perro Exactamente, mira, aquí tenemos un puerquito ¿Lo vas a golpear? No, no, pero hay que ir por materiales y todo eso, ¿no? Bueno, yo quiero primero la cara No, no, a ver quién se la lleva A ver quién se la lleva, puerquito ¡Ah, me la llevé yo! Hasta luego Bueno, vamos a comenzar a buscar algunos recursos Y yo diría que después ya nos movemos a alguna zona Donde sería bueno hacer nuestro primer refugio, ¿no crees? Con que aquí está bastante bien porque tenemos bastante alimento, ¿eh? ¿Ya viste? Si hay vacas La nada Por allá ¿Sabes qué estoy pensando? Esas ovejas se ven muy sabrosas Pero más que nada para hacernos unas camas, ¿no crees? Sí, 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 sí Porque hay que pasar bien la noche Por cierto Porque al principio sí es más complicado Por cierto, esto hago un inciso Que, bueno, es una serie que estoy haciendo Que estamos haciendo Trush y yo Él, por supuesto, la va a subir en su canal Pero el inciso es que Bueno, yo me tomo el atrevimiento de hablarlo Porque es importante también Ya que muchos me lo van a estar preguntando En este episodio que lo voy a subir en mi canal Que si voy a seguir con la otra serie De momento, no Porque, pues esto es prácticamente lo mismo Entonces Y me acabo de hacer una mesa de crafteo inútil Sí, lo voy a tener Bueno Entonces, la otra serie queda como suspendida Y... Uy, estoy haciendo aquí el crafteo al revés Y no se preocupen por eso De momento, esta serie pinta mejor Así que estén atentos Y la próxima temporada de Survival Minecraft Ya la haré después, a lo mejor cuando terminemos esta serie Y listo, ¿no? Exactamente Ese era el inciso que quería hacer Pero ahora vamos a continuar ¿Ya tienes espada y herramientas? Ya hice de todo, ¿eh? Pero pura de madera A ver, tengo yo un pico Nada más tengo espada y pico La espada es para reventar ovejas Pero ¿sabes qué podemos hacer? Dividir el trabajo Voy a ir yo por piedra Ok Y yo voy Y yo reviento estas ovejas para hacer camas Sí, tú consigues la comidita Toma, mira ¿Te sale que conseguí un desafío? Yo, yo, yo Ah, ah, sí Conseguiste piedra Oye, porque a mí no me da el desafío de la lana No hay desafío de la lana ¿Debería? ¿Es de mobs? Bueno, tengo tres de lana Y a lo mejor no debería haber hecho esto Pero... Uf, pobres ovejitas A ver, trate piedra para hacer hornos Sí, sí, estoy aquí Picándole, picándole ¿Dónde te gustaría que fuera nuestra base? Hay que buscar, yo creo, un terreno Que tenga todos los servicios médicos Que tenga todos los servicios adecuados Como por ejemplo Agua, luz, internet Ajá Un supermercado por ahí No, pero podemos buscar Una zona que tenga por lo menos agua Animales y recursos cerca Acabo de matar a todas las ovejas, ¿eh? Ahí está Igual ya después nos podríamos mover bastante bien Cuando ya matemos el dragón Este... ¿Cuál matar al dragón? Si es hasta dentro de mil años ¿Qué va a pasar eso? Sí, por eso Pero ya nos podríamos mover volando Con las elitras Ah, con las elitras Pero eso ya va a ser en los episodios finales La serie, por cierto, no creo que O sea, no va a durar mil millones de episodios Va a ser una serie No tan corta Pero tampoco va a ser Express Sí, no va a ser tan larga tampoco Pero sí va a ser una serie, digamos Entretenida Eso sí se los aseguramos A ver Ahí está Estoy haciendo aquí el armamento, ¿eh? Ajá Eh... Oh, ya mira Ya encontré más ovejas Para conseguir los... Seis de lana que necesitamos Para hacer las camas Perfecto Toma cinco Y... Dejo a dos ovejas vivas Por si luego necesitamos de sus cuerpos A ver, voy para allá Aquí también hay puercos ¿Dónde estás? Oye, ¿por qué tú estás consiguiendo desafíos Si a mí no me los da? Porque tú las tienes que obtener Por tus propias causas No, si te doy las cosas Ya te las dan, creo Sí, son también míos Todo lo que haces tú También me beneficia a mí Intelectualmente, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está El horno Y los hornos Ahí está, por aquí hagas el horno Para que te den la experiencia A ver, voy a hacerme yo Uh, he conseguido un montón de progresos, ¿eh? ¿Eh? Ahí, voy a hacerme... Se está haciendo de noche, ¿eh? Tengo miedo Toma, mira Hice el horno Hay que quedarnos a dormir aquí en el... Aquí, mira Cada quien en su tumba Que cada quien cabe en su tumba Hola, la tuya Ya acabaste la mía ¿Mande? Ya acabaste la mía, digo Te la tapo ahí Ahora voy a hacer las camas Una cama para cada uno Así ¿Vale? Así Una Dos y tres Este, ten Ahí está tu cama Perfecto Y yo voy a dormirme aquí, mira En mi tumba Cada quien en su tumba Yo voy a hacerla por acá Ya estoy acostado Acuéntate, acuéntate, acuéntate ¡Ah, te estoy viendo aquí, mira! Aquí estoy Quítate, quítate Voy a dormirme yo aquí en la mía Ahí está Ah, no te puedo pegar ¡Oye, levanta! No, espérate Vete a acostar Te voy a tapar y te vas a caer ¡No, no, no, no! ¡Me voy a morir! No, no, ahorita A ver, duérmete A ver qué pasa Ya me estoy durmiendo ahí ¡Ah, mira! ¡Me la salí de la tumba! ¡Soy un fantasma! ¡Eres el zombie! ¿Por qué me pusiste un tronco? A ver, vale Vamos a quitar esto Ahora no te voy a dar comida, eh Que yo te hago la comida Vale A ver ¿El horno ya lo quitaste? ¿Dónde está aquí? Ahí está el horno Vamos a cocinar Un poco de esto Le voy a echar troncos Para que se cocine Maderas Así es cierto Necesitamos esa cosa Y yo quité mi cama, eh Porque me la voy a llevar Por allá ¿Dónde? Vamos a llevar una Me la voy a llevar por acá ¡Ah, de la barras tú! Voy a quitar también ¡Uy, ya tengo cordero! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Me caía aquí en el... ¡Ah! Me acuerdo que hace años Siempre que jugábamos Midijuegos te caías siempre ¿Ya viste dónde estoy? Sí, estás en el horno ¡Ah, pero tienes un montón de suerte! Y justo había carbón Que es lo que necesitamos Sí, sí, sí Lo que estaba aquí ya picando Tú deberías ir siempre Primero Tú deberías ser siempre El que da el primer paso Porque tú tienes más suerte que yo Eso sí A ver, voy a comer un poquito Mientras te observo Voy a observar ¿Qué vas a decir? Dame comida, dame comida A ver, ven acá Y te lanzo un... Una... Una barbacoa Es una chuleta Ah, viento de aquí Creo que te dan un logro Por el agua A ver ¡Cómo! Ah, es el de barco Ten, te trajo una chuleta Ahí está Ah, muchísimas gracias Está remojada Está atrás de ti ¿Dónde está? Ahí al lado del carbón Vamos a comer Nuestro primer alimento Ahí ya comí Voy a sembrar aquí unos árboles A ver si crecen Van a crecer muy bonitos Bueno, vámonos de aquí Yo creo que ahora Lo que deberíamos hacer Ahorita que se termina de hacer toda la comida Es ir a buscar una zona propicia Para establecer nuestra base Sí, hay que explorar un poquito más Y más cordero A ver allá Esto por aquí Esto así A ver si cae aquí una manzanita Estaría bastante bien Ok Tengo ya cuatro de cordero Eso ya nos va a alcanzar Para ir a dar toda una vuelta enorme ¿Qué está pasando? ¿Se me está laggeando el juego? ¿Por qué? A lo mejor se genera alguna estructura ¿Eh? Ah, debe de aquí por aquí Estar unos cuantos bichos Bueno, hay que tomar en cuenta Que estamos en un server Y puede haber lagazos Eso hay que Pensarlo Ten Vamos a llevarnos todo ya Mira, ten, te di Tres Perfecto Tres de esos Para que también tengas todo el alimento Hasta arriba Pues vámonos, ¿no? ¿Ya traes el horno? Vámonos Sí, vámonos, vámonos ¿Dónde te gustaría que...? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Dónde crees que sería bueno hacer una casa? Yo diría que una casa con panorámica ¿No crees? Sí, hay que explorar un poquito más Mira, por ejemplo Allá donde están esos árboles feos Porque sería buena idea Encontrar una villa Apropiarnos de todo ello Robarles Y ya después buscamos otra cosa No, 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 a los aldeanos no se les roba Se les estafa Eso es lo que yo hago siempre Es decir Es la clásica No, 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 no Yo lo mismo es macabro Vamos a seguir que sigan produciendo Y trabajando para nosotros Los vamos a engañar Como si Como esclavos Los vamos a engañar Sí, como esto del capitalismo Los vamos a engañar ¡Oh, mira, caballos! ¡Oh! Qué reacción tan falsa la tuya ¡Oh! ¿Cuál? Mira, ya hay caballitos Yo quiero un caballo ya No, pero no tenemos montura Ah, pero no tenemos la silla Es cierto Ahí hay más Pero mira, esos son una familia Y no, ¿por qué van a matar a los pollos? Me quiero llevar el pollo Para comer un ratito Allá hay unos caballos Que tienen un bebé Un potrillo ¿Ya los viste? A ver Voy a A probar esta pantalla Porque quiero ver las coordenadas Para ver si después venimos por acá ¿Y si les robamos el potrillo a estos? Pero no te lo puedo robar ¿Dónde estás? Ah, ya te vi ¿Cómo no? Bueno, podemos hacer TP De todas formas Estoy explorando Sí, sí, sí ¡Oh, mira aquí hay hierro! Vamos a agarrar Sí, 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 está luego, luego aquí En una entrada Ah, agarralo, agarralo, agarralo Estoy picoteando ¿Puedes venir también a agarrar más tú? Sí, sí, voy para allá Para hacernos herramientas de hierro Ya di una vez ¿Nos metimos a la cueva o no? Yo diría que no Porque... ¿Para qué? O sea, si ya tenemos... Si iremos por metal Si ya está aquí Pero igual en... Un poco de armadura No nos caería mal Yo digo que armaduras todavía no A ver Zombie Ahí hay un zombie Cuidado que no me lance nada A ver Me llevo esto No fui por otro lado, eh No me alcanza, mira ¿Dónde estás tú? A ver, el pequeño Estoy aquí, mira Ya se cayó el cobarde ¿Esqueletos? Uy, uy, uy A ver, deja Voy a colocar bien mis herramientas Porque no las tengo desubicadas ¡Oh! Me ataca un esqueleto, eh Cuidado Sí, 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 sí ¿Qué pasa? Te dio un agazo Cuidado, no me vais a meter un espadazo No, no, no Tranquilo Ahí está, perfecto Espérate, déjame alcanzar Es a mí Ahí está Para que cada uno tenga el desafío El logro Vente, vente, vente ¿Cuánta vida tienes? Soy lleno, estoy lleno Debería haber... Uy, ya me iba a caer ahí Vámonos Pues esta zona está buena, eh Para empezar a explicar Para minar podríamos utilizarla Entonces ya tenemos esta zona ubicada Pero ahora ¿Qué te parece si vamos para acá arriba Y buscamos un pueblecillo, no? Sí, sí, sí Sería bueno encontrar ¿Mandé? Ahí hay caña de azúcar La voy a agarrar a ver si No sé ni dónde demonios estás Acá estoy ¿Dónde estás tú? Ahí te veo Ah, mira, ahí había caña de azúcar No, pero yo había caña Voy caña, voy por la caña Ahí está Tengo caña de azúcar Una oveja negra Es la oveja negra de la familia Yo digo que... La podemos matar, eh Yo digo que podríamos dividirnos Y a la primera que encontremos algo Nos hacemos TP Primero que encuentre un pueblo Ah, ok, sí, sí, sí Y al lado de ese pueblo Construimos nuestro hogar ¿Cómo ves? Ah, pero creo que yo no me puedo hacer TP a ti ¿No? A ver, intenta TP MaxWiss A ver Pero tiene que quedarte en amarillo Ahí sale mi nombre Pero tienes que escribirlo completo A ver No, no me sale en amarillo ¿Qué te dice? No, pues creo que no tengo la opción De los comandos todavía Pero yo te puedo hacer TP a mí O sea, yo te puedo teletransportar a mí Vale, vale, perfecto Pues vamos a explorar A ver, vamos por acá Es que no encontré forma para darte privilegios O sea, de que tú tengas comandos Creo que no lo hay Uy, aquí ya está el mar, eh Aquí tengo planicia Pero voy a aprovechar para matar a estos puercos Estoy matando Yo también estoy matando a ellos A ver A ver, esta zona Te puedo hacer TP Si pongo TP Trush a MaxWiss O yo puedo teletransportar a ti Poniendo TP MaxWiss a Trush Ahí está, vale, perfecto Vamos por aquí Ok, me llamo Max Me llamo MaxWiss Pero este canal es Max Royale Bueno, el mío, este A ver Yo lo voy a estar subiendo en Trushito Ah, bueno, pues entonces estamos igual Vale, estoy aquí en un bosque, eh No creo que aquí haya nada Hay que encontrar un pueblo O mira, encontré una zona donde podría incluso haber una fortaleza Aquí no hay nada Esta zona no me está gustando mucho, eh Ovejas negras Ah, tú te llevas de la cama Deja de una vez mato a estos por si se nos llega a la noche Sí, 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 sí Tenía un poquito de protección Aunque estemos lejos podemos dormir Sí, no nos va a pasar nada Al mismo tiempo Estamos explorando Para... ¡Nieve! ¿Ya llegaste a la nieve? Llegué a la nieve, aquí está en el ladito Y llegué a un pastizal A ver si de pura suerte hay un pueblo por aquí Ya te hago TP Vale, vale, vale Pero en la nieve no hay pueblos Busca pastizales De los verdes, no de los secos Pero podemos encontrar iglus O desiertos Si encuentras desiertos hay seguro hay pueblo ¡Encontré un iglú! ¿Iglú? Sí Sí Ahorita me hago TP A ver, ven Para que lo expl... ¡Ay! Osos polares, eh Ahora voy, ahora voy ¿En el iglú no hay nadie? Eh... Me espero, ¿no? A ver, déjame ver No, no, espera, espera, espera Para que entremos los dos Y porque yo soy el que trae la cámara Ok, vale Sí, sí, sí Yo traigo la GoPro Oye, hay que hacer un día grabar Sin la vida real, eh Minecraft en la vida real Yo sé de dónde, eh A ver, estoy aquí Vale, aquí te espero Estoy revisando, estoy revisando No veo nada, eh Igual sí debería ya hacerme TP Ya llevo comida Pero tú tienes el horno Y el carbón Sí, 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 sí Aquí tengo un charquito de lava También No, aquí no hay pueblos, eh Se supone Más osos Se supone que debería haber pueblos Ah, mira, calabazas Ah, bien, trátela, trátela Me llevo unas calabacillas A ver, ayer comí calabazas con elotes Qué sano, tú Tú qué comiste Qué sano Pollito Pollito rosasado Ah, también comí eso Qué confío eres No, en serio, sí comí eso Y calabazas con elotes Y barbacoa Ah, qué rica Y qué más Y hoy comí Atún Yo hoy comí Pues Oh, un calamar congelado Ah, comiste calamar congelado No, no, no Comí este, galletas A ver TP A ver, sí, vente Rush Déjame acerco Que estaba explorando un poquito más A ver, TP Rush Vente, vente, vente Uy Ah, vente, vente Para acá, para acá Pensé que iba a ser el clásico truco De ir brincando Así en un hoyote Para ver si me caía Cuando hacía el TP Oye, ¿gaste hasta acá? Está aquí al lado Ah, míralo Luego cambiamos de bioma Pero los osos no nos atacan, ¿verdad? Si los atacamos, sí Bueno, hay que dejarlos A ver, vente Voy a entrar Entra, entra, entra Bueno, mientras puedes poner el horno Para que se vaya haciendo la comida Sí, sí, es lo que ibas a hacer No, adentro, adentro Espera Uh, mira, hay una cama ahí Creo que hay un horno aquí A ver, ah, sí, mira Ah, pues ya tenemos nuestra casa Ahí está Y pongo He hecho la comida Eso por acá La mitad de aquí Pues ya había un horno aquí No, pero pongo Ahí está Ah, vale, vale Perfecto Luego como que cuesta Cuando le das click Como que no te toma A mí, por lo menos A ver, algunas cosas Sí, 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 como que tarda un poquito Luego aquí hay un secreto Oh, mira, mira Oh, oh, mira, mira Vámonos Vámonos, el secreto No, no, no Espera, espera, espera ¿Qué, qué, qué? Yo diría que esta la... Le echemos un vistazo en tu episodio ¿O no tiene mucho esto? No, no, no Échale tú A ver, vamos a bajar Vela, vela, vela Vamos a bajar Está Uy, 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 uy ¡Uy! Agarra, 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 agarra Rúbales Oh, yo no, yo no vi nada Aquí hay un señor Guarda... Mira, 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 míralo Aquí tenemos una de debilidad Ah, este lo podremos transformar en un aldeano Y nos van a dar las cosas más baratas Manzana de oro y debilidad, ¿verdad? Ajá, exactamente Es debilidad y luego manzana de oro Ajá Pero a este, al zombie Espérate, deja ver este Este que me vende Este no me vende nada Pero le podemos traer una caja Un oficio Sí, 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 sí Un oficio, un oficio A ver, este Y este Pues es que lo tenemos que... Pero es antes de dar el oficio O ahora No, este ya es brujo Ah, ya es brujo Pero se lo podemos quitar, ¿no? A ver, le voy a echar... Si no, lo voy a curar No, 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 no Porque necesitamos la manzana de oro Ya la tengo yo ¿Quieres la manzana de oro? Sí, estaba en el cofre Dame la posión Aquí tengo la debilidad A ver, yo ya también tengo una Ah, sí Ah, bueno, es que yo la agarré aquí ¡Oh! No, espera, espera, espera ¿Qué? Ah, le pismas Ajá Toma, toma Cuidado, eh, porque aquí se puede robar todo Sí, sí, sí Arroba de todo Lleva de todo Me lo iba a llevar, de hecho Hay que desmantelar este... Este difícil lugar Toma, toma Hasta de rober cactus Y la terraria también Hay que aprovechar En la torcha también Todo Y el cartel que lo uso difíciles Toma ¡Vámonos ya! ¿No lo vas a curar? No, que se quede A ver A ver qué sale Pero espérate Vamos a sacarnos una foto con él, ¿no? Ah, sí, sí, sí Claro, claro Para la posibilidad Ahí está Me agacho para que salga el otro, ¿sabes? Ah, pero es que yo estoy en medio Oye, te empujo yo, mira Sí, 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 sí Soy muy fuerte Pero no voltea el cobarde A ver, vamos a curarlo Cúralo, cúralo primero No, pero quítate Que te voy a... La voy a aventar a ti Ahí está, ahí está Toma, perro ¿Qué le dio? Dale, dale de comida Dale de comida ¡Eh! Mira Se está curando Va a tardar esto un poco, eh La verdad Podríamos ir a explorar Y regresamos Sí, vámonos Vámonos, vámonos de aquí Oye, pero qué buen lugar, eh Deja, pongo la torcha Porque igual pueden aquí aparecer bichos Y no queremos eso Esta va a ser ya nuestra base principal De momento Va a ser, va a ser, va a ser nuestra base preliminar Va a ser, va a ser nuestra base Oye, aquí sí está acá arriba Se inundó todo Es el... Ah, ha de ser por los hornos Que... Ah, ¿cuál hornos? Los hornos Me deja, tapo aquí Ahí está ¿Cómo que los hornos? Sí, este... Quitaron el hielo Ah, sí, por el calor El calor popular ¿Tienes antorchas? Pon A ver, voy a poner esto aquí Que se vaya cocinando Y la comida Ah, ¿me das comida? Por favor Ahí está Ah, no, espérate Yo tengo No Cocina tu propia comida Ahí te dejo una chuleta ¿Sabes qué? Voy por madera ¡Oh! ¡Monstruos! ¿Qué, qué, qué? ¡Monstruos, monstruos! Vamos a dormir No, 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 pero estos son diferentes, eh Voy a poner la cama aquí Tápale, tápale, tápale ¿Va a dormir? Yo también No sé si nos dejas dormir Ah, ¿sí nos dejas? Sí, 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 sí Estamos durmiendo, estamos durmiendo Ya no te levantes Porque si no, ya nos va a dejar ¡Eh, por qué me sacó! Afuera ¡Ah, déjame entrar! Voy a entrar Voy a entrar ¡Ay, un señor ahí! ¿Y ese quién es? Mira ese El de atrás, el de atrás Ese ¿Quién es ese? ¡Oh, me está dando a mí, eh! No sé, dale ¡Oh! Se murió, se murió, se murió Mira, aquí hay otro, aquí hay otro ¡Ah, son, son, son de hielo esos! Sí, 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 sí Esqueletos de hielo Ah, déjame dar aquí la experiencia, creo O no me dieron nada ¡Ah, no me dieron nada! A ver aquí Quitamos las alfombras Porque están bien feas Voy a quitar ese hielo Y voy a poner Eh, un bloque de madera Para que esté más caliente Comida Y lingotes Ahí está, vale Eh, mira, te voy a dar Un, dos De estos Agarra Ya tenía, pero bueno Vamos a hacernos un escudo ¿Qué te parece? Seguía buena idea Hazte te lo No, no, no Voy por madera ¿Tú tienes? Yo tengo madera Las cofres A ver, voy a comerme yo esto Uy, aquí hay lava, eh Podemos venir a nadar aquí A ver ¿What? Ahí está Mira, ven, a ver Cómo estoy creando Un lago artificial Es el Ah, vale, vale, vale El jacuzzi Sí, vamos a venir a nadar aquí ¿Cómo pongo esto? ¡Oh, me estoy equivocando! Ah, no lo puedo poner Pues por ahí El cactus Entonces, mira Lo hemos encontrado esto, eh ¿Ya estará el bicho de abajo? Voy a quitar esta cama Que está bien fea Vamos a poner nuestras camas juntas Yo creo que sí, ¿no? Ahorita nos dormimos ¿Tengo un escudo? Voy a meter cochinada Mira Voy a poner aquí Cocinar hierro Ahí está ¿Tú ya estás cocinando el metal? Ya, ya Ya te di Ten en una parte Por si quieres hacer algo Fiz un escudo ahí Ok, ya tengo escudo Lo meto con escudos Estamos bien Sí Aquí voy a poner el caldero Por si lo necesitamos A ver, voy a hacer Las manzanas Ay, alguien me espantó A ver Me mandaron un mensaje Diciendo Que lo estamos haciendo Bastante bien, eh Claro, siempre, siempre A ver Esto lo dejo ¿Necesito piedra? Tal vez hubiéramos hecho Uno doble Voy a revisar Cómo está ese señor Voy a echar un vistazo A ver Ahí está ¿Qué estás haciendo? Escuché que rompiste algo El... El hielo Tú eres el conseguido El progreso Crece tan rápido A ver Ya puse nutrientes Todavía está ahí Transformándose Pero está temblando Como que tiene frío ¡Ah, ya está! ¿Ya? A ver, deja abajo Me convirtí en un zombiólogo Yo también Ah, no, ya no Pero este está contento Hay que traerle un oficio ¿Sabes qué? Hay que convertirlo Hay que convertirlo No, no, no Espérate, espérate El clérigo No, no, no Ah, el librero o el clérigo Cualquiera de los dos puede ser bueno ¿El clérigo qué es? El clérigo nos puede vender ender pearls Y vale la pena Pero el librero nos puede vender Los mapas Y etiquetas Entonces ¿No nos puede vender como que Encantamiento? Sí, ¿no? Ay, pero para ser el librero Necesitamos un libro, ¿no? Sí, sí, sí Necesitamos encontrar ¿O tienes cuero? Ah, yo no tengo No, no tengo cuero A ver, dejamos Puedo estar encuerado Pero no tengo cuero No A ver, pongo tu escudo Si me aguantas uno Vamos a pelearnos allá afuera Órale, pues vale ¿Cómo hay que no? Uno, uno A ver La primera batalla Órale Ah, pero así me Toma, perro, para que aprendas Oye, si nos morimos Espérate Porque si nos morimos Creo que aparecemos hasta allá El spawn, ¿eh? Todo No, ya espérate, ya espérate Porque quitaste Quitaste las cámaras Sí Bueno, la tuya, la mía Yo que aparezco aquí Ah, quizás Ah, sí, sí Vamos a ver Una ronda final Una Nada más un rondín final A ver qué hay por aquí Y ya finalizamos el episodio Y en el tuyo Vamos a explorar un poco más las tierras Y buscamos también comida Y más hierro Para hacernos ya las armaduras ¿Qué te parece? Va, me parece perfecto No se recuerda Esta tierra con nieve A un A un dulce No, no, no A un dulce de una De una empresa Que hace huevos Kinder ¿No has visto? Que es como un pastelillo Todo asqueroso A ver Por aquí no hay nada Hay varios No No, no nada Hay que pasar Yo creo que el bosque Allá hay carbón enfrente Pero Pues mira Si ya tenemos esa bajada En el iglú Ese hoyote Podemos aprovechar Para picar Desde ahí Sí, sí, sí Entonces voy para acá yo No sé Oh, me encontré Un huesos y Flechas Huesos y flechas Eso no es buena Eso no es de buena suerte Es buen augurio Esto Este es el bosque prohibido Aquí no puedes entrar Porque no sales vivo Cuenta la leyenda Que en este bosque Habitaba una antigua bruja Que te transformaba En un zorro Ah, pues eso está genial ¿Te gustaría ser un zorro? Sí, sí, sí Mira, encontré Un zorro blanco Ah, de hecho Es muy raro Encontrar un zorro blanco Creo que te da mucha suerte eso Encontré piedras musgosas ¿Es donde lo viste? Aquí en el Minecraft A ver, por aquí no hay nada Ah, sí, los zorros esos Sí, sí, zorros blanquitos Pero ¿sabes qué es peor? Encontrarte al zorro de Dora Porque te puedes robar Ah, sí, eso sí te roba Esa película fue un total fracaso, eh A ver, voy a llevarme esto Yo nunca la vi ¿Tú se la viste? No, quien la haya visto Debería sentirse Envergonzado de sí mismo A ver, voy a llevarme esto Ahí estamos Voy a cocinar esto Ahí voy a también Perfecto Y Pues, ¿qué ves por allá? Pues, puros hongos Pero estoy encontrando mucha piedra musgosa Fíjate Como si hubiese algo aquí escondido Sí, lo que te iba a decir Creo que en los bosques esos Podríamos encontrar un templo Con trampas y todas esas cosas No, es en los otros En los de jungla En los de jungla Aunque podría ser que en estos Ya también hayan puesto No lo sé Pero yo recuerdo los de jungla Si quieres quédate por la casa Porque me voy a estar tepe Ya me perdí en el bosque Vale, estoy medio cerca, eh Ah, mira Ya encontré otra zona verde En la cual sí podría haber un pueblo Si seguimos avanzando Ah, ok Igual podríamos ir por allá Ajá Pero por el momento Yo creo que podemos estar en el iglo Hasta que consigamos hierro suficiente Y comida Para movernos ya De una zona un poco más grande ¿No crees? Va, me parece perfecto Sí, porque creo que veo Pura nieve, eh Sí, ya soy una planicia El objetivo es Mira, yo creo que en tu episodio A ver si encontramos un pueblo Uy, se está quemando un bosque Cuidado, cuidado No debe ser el Amazonas A ver, bueno Vamos a dejarlo Bueno, voy a teletransportar a ti T.P. Trush Ah, ya Ah, no, no Ah, ya te ibas a lanzar aquí A ver, bueno Vamos a la casa ¿Dónde está la casa? Hacia atrás, atrás Ya A ver, vámonos Vámonos a la casa Y finalizamos ahí el episodio Y en el de Trush Continuamos la aventura Para hacernos las armaduras y todo Mira, uy Aquí se lo hubiera aplicado, eh Este ¿Qué te iba a decir? Podríamos hacer Uy, me dio un agazo Sí, sí, te vi ¿Cómo te teletransportaste? Podríamos hacer este Un oficio Ah, sí De algo Pero uno Mira, ya tenemos de hecho uno Que es el del El del clérigo Tengo ya la Mesa de alquimia Ok Pero Pero, pero Podemos aguantar Ah, pero Y conseguir Un libro O cuero Para hacernos los libros Yo diría que sería Mejor opción Yo creo que no hay que alejarnos De momento mucho De estos aldeanos Porque luego ya no los vamos A poder encontrar después Sí, es que Hay que mantenerlos Y además Podemos aprovechar Para llevarnos nieve Y meternos bolazos de nieve, eh A ver, este Voy a Guardar las coordenadas Mira, ya estás cultivando Allí al lado del hielo ¿Sí? De hecho, sí puedo Voy a usar la entrada Ah, sí Mira, mira Magia Espérame, espérame Voy a hacer un crafteo Que nunca te habías esperado Porque hay madera aquí metida Teniendo carbón Esto por aquí Ahí está Esto sí Esto sí Esto sí Y voy a agarrar Voy a hacer una cosa aquí A ver Calabazas ¿Calabazas? Aquí hay calabazas, digo A ver Vamos a Voy a hacer otro cofre Que no te hace nada No Ah, me vas a matar Eso sí Tengo tres corazones nada más, eh Bueno, tengo cinco Bueno, vamos a dejar aquí el episodio La verdad ha estado bastante bueno Hemos avanzado Pues de manera impresionante O sea, ya tenemos un montón de cosas Nos hace falta armaduras Eso sí Pero en el capítulo de Trush Ya nos vamos a poner al corriente En ese sentido De momento Espero que apoyen un montón la serie En el capítulo siguiente Va a estar en el canal de Trush Trushito Si no lo conocen Pues se los dejaré A lo mejor en la descripción Para que vayan Y vean el siguiente episodio Que será pues yo por mañana, ¿no? Exactamente Y así vamos a estar Y vamos a estar subiendo la serie De esa manera Para que también ustedes la disfruten Y tengan contenido nuestro Todos los días Y no se cansen nunca Jamás de la vida Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que hayan disfrutado Apóyenlo un montón Síganos en Instagram Porque ahí Voy a estar subiendo los episodios A lo mejor Podríamos hacer hasta directos, eh Ándale Estreos sabrosos Directos Construyendo cosas Y toda la cosa Entonces Dejen unos buenos me gusta Y yo creo que sí Vamos a terminar haciendo directos, eh Eso ha sido muy tentador Así que ya lo saben Síganos en Instagram El mío siempre aparece en la descripción El de Trush Lo buscan en su canal O también te encuentran como Trush, ¿no? Exactamente Trush Games Trush Games Y el mío es MaxWiz Lo buscan O si no Aquí debajo de la descripción De mi video Está mi propio Instagram Para que me sigan Y se enteren de todo De mi existencia Y que también A lo mejor luego hago un sorteo, eh Pero bueno Dejen unos buenos me gusta Y por supuesto Apoyen esta super serie Porque esto es Super Minecraft ¡Adiós! ¡Órale!